Hay 700 razas de perros aproximadamente en todo el planeta. Estos van desde los más tiernos, astutos, amigables, cariñosos, pequeños y grandes. En este video hablaremos sobre los 10 perros más grandes del mundo. Comencemos. 10. Galgo inglés. Son tímidos por naturaleza, pero muy obediente y apegado a su amo. Tiene una tierna mirada, además de su grandeza. Es el perro más veloz del mundo, con 70 kilómetros por hora y con una estatura de 76 centímetros. 9. Cubás. Le gusta mucho la compañía, en especial el de los niños. Su nombre significa guardián seguro. Es un excelente perro pastor y de protección. Este valiente perro es capaz de pelear contra lobos, jabalíes y hasta osos, todo por proteger a los suyos. Este buen perro mide unos 76 centímetros a la cruz. 8. San Bernardo. Este perro saltó a la fama gracias a la película Beethoven. Son muy buenos perros de protección. Tanto es así, que se le tilda de perro niñera, por el gran amor y apego que tiene a los pequeños del hogar. Este bondadoso perro tiene en promedio una talla de 80 centímetros. 7. Leónberger. Son alegres y muy juguetones, aunque puedan aparentar por su tamaño otra cosa. Es además uno de los perros más buenos para ser compañía. Se desempeña muy bien como perro de búsqueda y de rescate. Este excelente amigo mide unos 80 centímetros a la cruz. 6. Pastor Anatolia. Este grandioso can, aparte de su tamaño, es un perro muy ágil y fuerte, por lo que le hace ideal para protección. Aunque es muy inteligente, se dice que no son fáciles de adiestrar. Este majestuoso can mide unos 81 centímetros en promedio. 7. Borsoi. Este elegante perro, son muy veloces y eran buenos cazadores en tiempos antiguos. Es dócil y fiel a su amo. En la antigüedad, solo los ricos podían darse el lujo de poseer uno. Estos atléticos miden, en promedio, unos 82 centímetros. 8. Mastiff. Este moloso perro tiene mucha historia, pues los romanos lo usaban como perro de combate. Por naturaleza, son tranquilos, cariñosos y pacíficos. Es altamente sociable, y a la misma vez, es uno de los perros más pesados que hay. Este gran amigo, mide en promedio unos 82 centímetros. 9. Mastin de Pirineos. Este can se desempeña muy bien como perro guardián y pastor. Por los años 70, casi se extinguen, pero un grupo de aficionados los trajo de vuelta y fundaron el club del Mastin de Pirineo de España. Este noble y fiel compañero, mide unos 85 centímetros en promedio. 2. Grand Danés. Se le conoce como el perro faldero más grande del mundo, porque le gusta estar cerca o al costado de su amo. Famoso mundialmente por Scooby-Doo, protagonista de una caricatura muy popular. Pueden medir hasta 90 centímetros. 1. Lobero Irlandés. Se le dicen gigantes amables, por su temperamento y docilidad. Es muy fiel y apegado a su amo. Aunque no suele vivir mucho, deja indudablemente huella al que llega a tener uno. Por lo mínimo, mide unos 90 centímetros. Por tal es, actualmente, el perro más grande del mundo. Apóyame con un me gusta y suscribiéndote al canal. Y un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.